qué tal amigos bienvenidos para empezar quiero darle una recomendación muy importante lo primero que tienen que verificar es que su selector de pastilla esté en el nivel número 1 si es un modelo extracto caster va a tener cinco niveles y la primera perilla o el volumen tiene que estar al tope al 100 y la segunda perilla de tone lo bajamos entre 3 o 4 ya que los modelos de tratocates tiene mucho brillo si sienten que está muy 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 bajo pues lo van subiendo poco a poco van palpando a su gusto ok dicho la advertencia ahora sí vamos por el vídeo y ¡Gracias! 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 Ok, amigos, espero que les gusten mis patches, son los patches que yo utilizo para mis eventos, con mucho cariño para todos ustedes que me están siguiendo, como siempre, compartiendo el conocimiento y aportando mi granito de arena a la humanidad. Y no se olviden, amigos, que su agradecimiento es suscribirse, dejar tu comentario y tu manito arriba, que es totalmente gratis. Y sin más preámbulos, ¡vamos por el video! Ok, amigos, para empezar les voy a dar el patch de delay de la guitarra limpia con delay para la chicha peruana. A continuación, vamos a ver el primer efecto analógico que añadí, es un reductor de ruido, el ZNR, entramos con el botón ENTER a ver las configuraciones. El THRCH está en 14, lo demás lo dejamos tal como está, como pueden ver, level 100. Bien, salimos con el botón HOME, vemos el segundo efecto analógico que añadí, es un simulador de guitarra electroacústica. Entramos con ENTER, el TOP lo puse en 24, el BODY en 50 y el LEVEL en 100. Salimos con el botón HOME. El tercer efecto analógico que añadí, es un amplificador, un simulador de la guitarra FENDER, que es muy bueno, maravilloso que nos da esta efectera. La ganancia está en 24, el TUBE está en 40 y el LEVEL en 100. Como podemos ver, este efecto analógico nos trae tres páginas de opciones, así que ahorita estamos en la primera página. Si seguimos avanzando, nos vamos a la segunda página donde se encuentra el ecualizador del amplificador. Donde estoy señalando ahora es el TREVEL, que es el agudo, el MIDLE, que es el medio y el BAS, que es el bajo. El agudo está en 48, el medio en 45 y el bajo en 44. Seguimos avanzando a la tercera página de este mismo efecto analógico, vamos a encontrar el PRESET 52. La cabina está en F de combo, 2x12. Y la salida, como podrán ver, le puse un combo poder, un amplificador. Esta parte es importantísimo que lo coloquen, tal como pueden ver. Si no, no va a salir como es. Ok amigos, salimos con el botón HOME. El efecto analógico número 4 que añadí, es el DELAY. Como podrán ver, es este DELAY, entramos con ENTER. El TREVEL lo puse en 277, el FREED WRAP está en 28, el MIX en 50. Si seguimos avanzando, nos vamos a la siguiente página. El HIDMP está en 10, la palanquita está desactivada en mono, el EVEL en 100. Si seguimos avanzando a la tercera página, encontramos el TREVEL que está en OFF. Salimos con HOME y como último efecto analógico que añadí, es un REVER, que se llama ARENA REVER. Entramos a ver las configuraciones, el DECAY está en 15, el TONE en 7, el MIX en 38. Tiene una segunda página de opciones, el PRED está en 90, el EVEL en 100 y ULTILE en OFF. Salimos con HOME. Y ahora nos vamos con el botón selector hacia la izquierda, nos va a mandar al PATCH SETTING. Entramos con ENTER, otra vez. Y aquí encontraremos el volumen master del PATCH. Como podrán ver, yo lo subí a 104. En NAIME le puse CHICHA. Pueden poner lo que ustedes gusten, ya saben. Salimos con el botón HOME. Ese sería nuestro primer PATCH para hacer nuestra CHICHA PERUANA. Ahora vamos con el famoso DISTORTION. Muy característico de la CHICHA PERUANA. Como primer efecto analógico que añadí en el DISTORTION, es como siempre el ZNR. Aquí les voy a recomendar que, como mi guitarra es una guitarra gama media, no tengo ese problema. Por si yo le pongo 14. En el caso de ustedes hacen mucha tierra, porque cuando ponen un DISTORTION, las guitarras como que, cuando no son de buena gama, tienden a hacer mucha tierra. Así que, si tienen ese problema, súbanlo entre 14 y 16. Según como ustedes vean conveniente. Y si no, pues déjenlo en 14 como yo, ¿no? Lo demás está igual, el LEVEL en 100. Salimos con HOME. El segundo efecto analógico que añadí es el DISTORTION, que se llama DITS1. Entramos con Enter a ver. La ganancia está en 60, el TONE en 50 y el LEVEL en 100. Salimos con HOME. El tercer efecto analógico que añadí es el DELAY. Como podemos ver, el TINE está en 277, el FREEBIDE 28 y el MIX en 50. Si seguimos avanzando, el HIDMP está en 10, la palanca está en MONO y el LEVEL en 100. Y por último, el TINE en OFF. Salimos con el botón HOME. Y por último, vemos el REVER que le añadí también. También que es el ARENA REVER. Entramos, el DECAY está en 15, el TONE en 7, el MIX en 38. Y en la segunda página tenemos el PRED 90, el LEVEL 100 y el TINE en OFF. Salimos con el botón HOME. OK. Ahora nos vamos con el botón selector hacia la izquierda. Nos va a mandar al PATCH SHETTING. Lo seleccionamos. Volvemos a entrar. Y nos va a mandar al MASTER LEVEL del PATCH. Yo lo bajé por determinado bien en 100. Yo lo bajé hasta 20. Si van a tocar en una orquesta o en un ensayo en vivo, yo les sugiero que lo suban hasta 30, como máximo. Si van a tocar solos, como yo lo he hecho en la introducción, ponganlo hasta 20, ¿no? Para que esté nivelado con el, para que esté nivelado, ¿no? Porque la guitarra cuando tocamos en vivo, como que se chupa el distorsion. Por eso lo subimos a 30. El NINE, bueno, yo lo puse distorsion. Ponen lo que a ustedes les guste. Salimos con HOME. Y por último les daré el guagua. De la chicha peruana. Vemos el ZNR. Igual aquí. Si siente que deshace tierra, pueden subirlo hasta 15 y 16. Más no lo suban. Ok. Lo demás es igual. Level 100. Salimos con HOME. El segundo efecto analógico, como ya saben, es el simulador de Fender. La ganancia está de 24. El TUBE en 40. El LEVEL en 45. El LEVEL, el agudo de este amplificador, lo he bajado a 37. El medio está en 45. El bajo en 44. Y por último el precio es 52. La cabina está en un F de combo 2x12. Y la salida es, le puse un combo poder, un amplificador. Listo. Salimos con el botón HOME. Y ahora vemos el tercer efecto analógico que añadí, que es el pedal. Le damos con ENTER. El pedal se llama Pedal UX. Los seleccionan. Entramos. Y en la frecuencia ponen 18. El RE-MX está en 0. Y el LEVEL en 100. Salimos con el botón HOME. El cuarto efecto analógico que añadí, es como siempre el DELAY. El TINE está en 277. El TINE está en 277. El TINE está en 277. El TINE en 28. El MIX en 50. Como segunda página de este mismo efecto. El HDMP en 10. La palanquita en mono. El LEVEL en 100. Y por último el TINE en OFF. Salimos con HOME. Y por último, vamos al quinto efecto analógico que añadí en el WAWA. Que también es una arena REVER. Entramos con ENTER. El DECAID en 15. El TINE en 7. El MIX en 38. El PRET en 90. El LEVEL en 100. Y el TINE en OFF. Listo. Servido compañeros y colegas. Y no se olviden que su agradecimiento es dejar tu comentario y tu manito arriba. Así me motivas a seguir subiendo más videos. Y así viene el pedido de nuestros amigos para hacer Chicha Carretera. Todo lo que es Centella, Pascualío, Haris, Noche Azul. Y muchas grandes agrupaciones representativas de este género. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Soy David Choguitar. Cuídense amigos. Hasta pronto. . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!